¿Cuál es el problema con el presupuesto autonómico y en relación con los presupuestos municipales? El problema con los presupuestos, y yo lo he hecho además muchísimas veces, tanto en relación con el presupuesto autonómico como en relación con los presupuestos municipales, el primer problema con el que nos tropezamos cuando estamos en la oposición, no digo ya cuando estamos en el Gobierno, que los problemas son aún mayores, es que el presupuesto es una cuestión aparentemente muy técnica y además muy regulada. Es decir, hay una normativa muy precisa sobre qué se hace, cómo se hace, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, el primer problema con el que nos chocamos es el de entenderlo. Ya digo que yo me he dedicado muchas veces a explicar cómo eran los presupuestos, cómo funcionaban, cómo se formulaban, cómo se gestionaban con posterioridad. Hoy no voy a hacer eso, porque eso no se puede hacer además en tan poco tiempo, sino que me voy a intentar plantear un problema más allá del simplemente entenderlo, que es qué quieren decir. El segundo problema práctico que nos hemos tropezado cuando hemos estado en la oposición, en un ayuntamiento, cuando hemos estado en la oposición, en mi caso en la comunidad autónoma andaluza, era cómo conseguíamos introducir reivindicaciones o necesidades que se expresaban o que venían de nuestro propio programa y convertirlo en propuestas presupuestarias. No basta solamente con recoger una recomendación, perdón, una exigencia o un requerimiento vecinal o una línea programática nuestra, sino que eso hay que traducirlo al lenguaje presupuestario y además hay que encontrar los fondos para financiarlo. Si encima llegamos al gobierno, el problema se multiplica por mil, porque dentro de lo que cabe cuando estás en la oposición puede ser, entre comillas, ligeramente irresponsable y entonces plantear enmiendas al presupuesto, en muchos casos además no tienen viabilidad, con lo cual lo haces para difundir un mensaje político y decir que algo es posible, pero cuando entras en un gobierno y tienes que meter en los presupuestos ese tipo de reivindicaciones o tus propias propuestas programáticas, nos tropezamos con un problema, que es el problema del margen de maniobra. Parece que es muy difícil introducir alguna cosa nueva en un presupuesto, con excepciones, salvo que sean cosas muy pequeñas, hay casos en los que sí, pero en términos generales, y ahora voy a plantear un problema práctico que hemos tenido en Andalucía recientemente desde que estamos en el gobierno de la Junta de Andalucía, que es que cuesta mucho trabajo meter algo en el presupuesto. Normalmente nuestra salida es, o como queremos meter un gasto adicional, conseguir un ingreso adicional, y eso nos lleva a intentar tocar los impuestos, y como yo explicaré, tocar los impuestos no es fácil, o aumentar el déficit público, cosa que en la coyuntura política actual también es prácticamente imposible, los ayuntamientos y las comunidades autónomas están aprisionados por la deuda acumulada anteriormente, incluso aquellos que no lo están por la deuda acumulada anteriormente, lo están por las reglas fiscales y las reglas de consolidación, las reglas del déficit que están ahora en vigor, digamos, con las políticas económicas generales. Los impuestos, ya digo, a nivel local y autonómico, tienen relativamente poca flexibilidad, el déficit está totalmente bloqueado en estos momentos. Para poder hacer frente a esto, entiendo, y también os pido perdón porque este trabajo de hoy es trabajo en construcción, es decir, es algo que estamos empezando a probar, y estáis sirviendo de conejillos de indias en cierta medida, pero es intentar entender un poco más allá de los tecnicismos qué es el presupuesto y qué supone el presupuesto, para ver dónde están las raíces de las dificultades, no simplemente lo que nos dice el interventor municipal que es no se puede, es su expresión favorita, esto no se puede. O la bandada de interventores que hay en la Junta de Andalucía, que es como lo de un ayuntamiento, pero mil veces peor. Hay una expresión de la economista feminista que es la del presupuesto con enfoque de género, es decir, incluso en Andalucía hace ya tiempo que se añade un documento al proyecto de presupuesto y a la ley de presupuesto donde se hace una valoración desde el punto de vista del género, del trabajo presupuestario y del impacto del gasto público en definitiva en los problemas de la igualdad y los problemas de, digamos, la opresión de género o la liberación respecto de la opresión de género. Bueno, el trabajo en construcción que estamos intentando hacer es intentar poner en pie, digamos, una metodología de hacer un análisis de los presupuestos con perspectiva de clase o con enfoque de clase. No es sustitutivo del otro, el otro es bueno y es necesario, del otro no voy a poder hablar porque también requiere mucho tiempo y me parece que es más interesante, además, empezar a explorar el territorio de mirar los presupuestos con un punto de vista de clase. Como esto es un taller, lo que vamos a hacer luego es, dentro del poquísimo tiempo que tenemos, un pequeño caso práctico en el que os voy a pedir que por grupos de tres o cuatro, como veamos, estudiéis unos casos, que tengo aquí unas fotocopias con unos papeles, e intentemos llegar a conclusiones a partir del marco de análisis que yo voy a exponer lo más rápidamente posible. Bueno, este no hace falta que os fijéis mucho en los números. Este es el problema práctico del que os quería hablar. En primer lugar, aquí de lo que estamos hablando es de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Izquierda Unida acaba de entrar en el gobierno de la Junta de Andalucía y lo primero que tenía que hacer era el presupuesto de 2013. Y el primer problema que se nos planteó es qué grado de modificación respecto de los presupuestos que venían haciéndose hasta ahora podríamos plantear. Es decir, cuál era el margen de maniobra que teníamos de cara a los presupuestos. El presupuesto de la Junta de Andalucía en aquel año eran 30.700 millones de euros, que es una cantidad extraordinaria. Pero, como fuimos descubriendo, la mayor parte de esos 30.700 millones de euros eran bastante difíciles de variar. Vimos en primer lugar, porque siempre aparece en los presupuestos de las comunidades autónomas, que hay una serie de partidas de dinero que entran por un lado y salen por otro, sobre las cuales la comunidad autónoma no tiene la más mínima capacidad de incidencia. Este PowerPoint se lo voy a dar a la FEC para que luego la FEC lo tenga y se lo podáis pedir. Vamos, no se lo voy a dar, ya está en el ordenador este que es de la FEC. Otra cosa es que luego lo manden ellos, no, eso ya no lo puedo yo garantizar. Aquí aparecen una serie de partidas. Esos primeros 2.500 millones de euros es directamente el dinero que viene de la participación en ingresos del Estado para los ayuntamientos. Eso aparece en el presupuesto de la Junta de Andalucía, pero conforme entra, sale, porque viene marcado. Cada municipio tiene derecho a una determinada cantidad y simplemente lo que hace, digamos, la Junta de Andalucía en este caso es de caja pagadora. Lo segundo, eso que se llama FAGA, Fondo Andaluz de Garantía Agraria, son las subvenciones a los precios agrícolas o a las explotaciones agrarias de la Unión Europea. Ahora ocurre tres cuartos de lo mismo. Entran 1.500 millones de la Unión Europea y salen 1.500 millones con un reparto ya predeterminado. Si es al olivar, al olivar, al tomate, al tomate, al algodón, al algodón y ahí no hay nada que decir. El siguiente bloque, que todavía es más grande, 3.580 millones de euros, son los pagos por intereses y por devolución de la deuda pública de la Junta de Andalucía, que como sabéis, y más desde la aprobación del artículo 135 de la Constitución en su nueva redacción, tampoco se pueden tocar. Aparecen una serie de partidas más, que todas ellas vienen predeterminadas, bien de la Unión Europea o bien del Estado, que pasan por la caja de la Junta de Andalucía y vuelven a saber. Con lo cual quiere decir que de los 30.700 millones que teníamos al principio, ya nos hemos quedado solo con 20.000. Es decir, queremos dar un bocado de la tercera parte. Sí, además tenemos en cuenta que hay que financiar a las universidades, porque no puedes decidir no darle dinero a las universidades, que son 1.137 millones, más otras partidas más que hay, esa patrica es la participación en los tributos de la comunidad autónoma de los ayuntamientos, el dinero para los ayuntamientos está regulado por una ley, tampoco se puede tocar, pues ya te quedas solamente con 18.852 millones de los 30.000. Ahora, cogemos la plantilla de la educación no universitaria, que está en el presupuesto de la Junta de Andalucía, es decir, los profesores y todo el personal de los centros educativos, más la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, que es todo el servicio público sanitario, incluidos algunos hospitales que son empresas públicas, más los gastos de funcionamiento de los colegios y de los propios hospitales y centros de salud, y te desaparecen otros 10.000 millones de euros de los 18.000 que te quedaban. Seguimos analizando una serie de servicios básicos, aparentemente o al menos desde nuestro punto de vista, intocables, y otra serie de prestaciones como son la farmacia, es decir, la parte subvencionada de los medicamentos o las prótesis, transporte sanitario, es decir, la ambulancia, los conciertos con la enseñanza privada, que están teóricamente en primer lugar comprometidos por periodos de cuatro años, y que si no estuvieran allí tendrían que aparecer arriba, en la parte, digamos, de la enseñanza pública, la asistencia letrada gratuita a los detenidos y una serie de elementos básicos, y al final nos hemos quedado con que solamente nos quedan 6.000 millones de euros. Y todavía no hemos abierto las puertas de las consejerías, de las ocho delegaciones provinciales de cada una de las consejerías, ni hemos encendido la luz de las oficinas, ni hemos pagado el teléfono, ni los folios, ni nada por el estilo. Es decir, el margen de maniobra de un presupuesto es realmente estrecho, porque no es que nos quedaran para decidir 6.400 millones de euros, es que teníamos además que abrir todos los aparatos administrativos de la administración y pagar todas las nóminas de los empleados públicos, que quitando educación y sanidad, los demás todavía no los hemos metido. Este es el problema del margen de maniobra. El problema del margen de maniobra es que se han ido tomando decisiones a lo largo del tiempo, que han ido consolidando unas estructuras, han ido generando unos compromisos que se han contraído, ha habido una serie de decisiones políticas que también se tomaron en su momento, y eso ha constreñido o ha dificultado extraordinariamente la posibilidad de modificar esas decisiones y, por lo tanto, el gasto asociado a esas decisiones y, por lo tanto, el presupuesto de gasto. Un cambio en los presupuestos es el reflejo de un cambio en la política que no se hace de un día para otro. Hay que romper compromisos y entonces hay que decidir qué compromisos se rompen y por qué. Hay que plantearse el problema de qué se hace con las estructuras, fundamentalmente plantillas, de trabajadoras y trabajadores públicos que estaban atendiendo a esos compromisos que se contrajeron previamente y, además, hay que superar en algunos casos limitaciones de cuantías de dinero que no se puede rebasar. Es cierto, y nosotros lo hemos ensayado eso, que se puede intentar mejorar los ingresos a través de una mayor eficiencia en la recaudación. Eso es una posibilidad. Hay otra posibilidad que es introducir impuestos nuevos. Eso tiene dificultades políticas. Yo no soy contrario a introducir impuestos nuevos, a veces hay que introducirlos, pero eso plantea dificultades políticas que algunas veces dan vértigo, las dificultades políticas que allí aparecen. Es cierto que hay mucho menudeo de mucho dinero que se pierde. Cada vez que se intenta tocar, por ejemplo, retribuciones de los altos niveles dentro de la administración para ver si de ahí se puede sacar algún ahorro, siempre se nos responde que eso es el chocolate del oro y realmente es el chocolate del oro. Es decir, son cantidades normalmente comparado con 30.000 y pico millones de euros que tú a 150 directivos le quites 2.000 euros al año, pues lo que estás es poniendo encima de la mesa 300.000 euros. Y estamos hablando de un volumen de 30.000 millones de euros. De todas formas, ese trabajo hay que hacerlo, porque hay verdaderas bandadas de loros. No hay el chocolate de un loro, hay los chocolates de muchos, cientos y miles de loros. Lo que ocurre es que ese es un trabajo minucioso donde hay que ir identificando partida a partida que es bastante difícil de hacer y cada uno de ellos ocasiona un conflicto, porque en cuanto le quitas a alguien algo aparece un conflicto. Y algunas veces cuesta trabajo ver si lo que vas a ganar merece la pena el batallón que vas a tener que dar. Lo que pasa es que esto es un problema que es circular. Si no das esa batalla nunca, entonces nunca valdrá la pena dar la batalla porque el primero será el que más se resista. Pero bueno, no obstante, lo importante, y es un poco lo que yo intento explicar aquí, vamos, traerlo de aquí a que discutamos, es intentar entender por qué eso está tan fosilizado, por qué es tan difícil de tocar. Vamos a ver en primer lugar por el lado los ingresos. Y vamos a intentar ver, porque esto está bloqueado, intentando aplicar un enfoque de clase a la hora de analizarlo. Bueno, los ingresos son de cualquier estado de administración, son básicamente tres. El impuesto o los impuestos, el déficit y en el caso de los estados-nación, y ahora veremos que no es así en estos momentos, la inflación, es decir, la capacidad de crear dinero que tiene el Estado. Esta última la podemos, digamos, descartar inmediatamente. Estamos metidos ahora mismo en un entramado institucional que se llama la Unión Europea, que lo primero que prohíbe es darle a la maquinita. Es decir, que el Estado emita billetes para pagar su propio déficit. Subimos arriba, los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos en el capitalismo, los impuestos son anteriores al capitalismo, pero en las formaciones sociales anteriores al capitalismo, los impuestos no eran más que una forma de explotación. O sea, el rey le cobraba los impuestos para sacar dinero para lo suyo a sus súbditos. Los señores feudales le cobraban impuestos a los campesinos que dependían de ellos. Y las relaciones sociales precapitalistas, donde cada uno ocupa un lugar en la sociedad en función de una serie de vínculos estamentales que se tenían y además que relacionan a unas clases sociales con otras, permitían que las clases sociales superiores estuvieran legitimadas para, y era la forma, digamos, de explotación previa al capitalismo, para sacarle el dinero, exigirle el dinero a los que estaban debajo de ellos. Con la aparición del capitalismo, esto cambia. Con la aparición del capitalismo y del sistema político y social asociado al capitalismo. Porque en el capitalismo formalmente todos somos iguales. Nadie tiene la obligación de pagarle al rey. En el feudalismo hay un rey que tiene derecho a cobrar y hay un súbdito que tiene que pagarle al rey. En el capitalismo no. En el capitalismo formalmente todos somos iguales. Por lo tanto, nuestras relaciones son relaciones entre iguales y se tienen que determinar de otra manera. No simplemente por tu posición social, sino por lo que teóricamente tiene que ser un sistema, entre comillas, justo. La gente tiene que pagar a cambio de lo que va a recibir. Y esa es la idea que hay detrás. En la primera época del capitalismo, cuando no existía el sufragio, vamos, si os dais cuenta, el nacimiento de los parlamentos es precisamente el de ponerle limitaciones al rey para poder cobrar los impuestos que le diera la gana. Y ese es, digamos, el origen de los parlamentos. En la primera fase del capitalismo, cuando el voto era censitario, las personas que votaban eran las que tenían propiedad. Y en función de lo que pagaras, entre comillas, de IBI, a si votabas o no votabas. Si no estabas en la base imponible, no tenías derecho a votar. Porque obedecía a esa lógica. A partir de ahora, si tú, Estado, me quieres cobrar a mí un impuesto, es porque me vas a garantizar determinadas cosas. El que no tenía nada que garantizar, es decir, el que vivía solamente de su trabajo y de sus manos y no tenía propiedad, el Estado no le garantizaba nada. Progresivamente, las luchas democráticas de la clase trabajadora y, en general, de las clases dominadas, fueron imponiéndole una serie de obligaciones al Estado. Y esta lógica se aplicó, por lo tanto, a la relación entre el Estado que asumía esas obligaciones de cara a los trabajadores o a otras clases dominadas, que vale, yo te presto este servicio, pero tú pagas. Y cómo... O yo te garantizo este derecho, pero tú pagas. Y cómo se repartía la carga de la fiscalidad, pues es una cuestión de la correlación de fuerzas que había entre las distintas clases sociales en cada momento. Ayer, en la presentación que hacía Tony Domenech, explicaba cómo en los años 50, en los propios Estados Unidos, había impuestos expropiatorios para determinado tipo de rentas del capital, donde pagaban un 95% de impuestos. Eso no es más que el resultado de una correlación de fuerzas históricas. Hay un momento en el que el movimiento obrero y determinadas fracciones del capital distintas de los rentistas son más fuertes que estos y entonces son capaces de imponerle eso. Hay momentos donde estos sectores ganan fuerza respecto a los otros sectores y lo que hacen es liberarse de la carga fiscal. Entonces, el reparto de la presión fiscal, cómo cae sobre cada una de las capas sociales, es simplemente el reflejo de la correlación de fuerzas que hay entre esas capas sociales. Con un límite. Con un límite. Y ese límite es que los impuestos solo pueden salir de una cosa, salen de la plusvalía socialmente generada. Es una parte de la plusvalía socialmente generada en el sistema capitalista de la cual el Estado toma posesión para desempeñar determinadas funciones que ahora pasaremos a verlas. No puede cobrar más impuestos que la totalidad de la plusvalía que se genera en la sociedad. No puede cobrar más. En el caso de una sociedad capitalista donde además la clase dominante, la clase burguesa, es decir, donde domina el capital, no solamente no puede cobrar más que la plusvalía, sino que además el capital se va a oponer con toda su fuerza a cada céntimo de euro que se quiera quedar el Estado de la plusvalía. Porque el capital de lo que se alimenta es de la plusvalía. De manera que lo que está haciendo el Estado es detraer una parte de la plusvalía y va a luchar contra esa detracción el capital en la medida que le está quitando lo que el capital considera que es suyo, que es la plusvalía. Y ese es el límite de los impuestos. El límite de los impuestos, por lo tanto, tiene un límite absoluto, no más que la plusvalía total, pero tiene un límite todavía más restrictivo por encima, que es no más que lo que la clase capitalista está dispuesta a dejarse quitar. Y dentro de ese límite está también la correlación de fuerzas entre los distintos sectores del capitalismo o del capital, que hacen que los impuestos recaigan de una manera o de otra y también la correlación de fuerzas entre los trabajadores y otras clases dominadas y las clases dominantes, que también hacen que recaigan de una manera o de otra en cada uno de los dos grandes grupos sociales, dominantes y dominados. La progresividad fiscal, por ejemplo, el que pague más, el que más tiene, es una consecuencia de una situación de fuerza de los trabajadores. Si se debilitan los trabajadores, retrocede la progresividad fiscal. Estamos viviendo en un momento de esos, en los cuales el IRPF cada vez tiene menos importancia y, sin embargo, el IVA tiene cada vez más importancia. Bien, ¿para qué quiere el Estado estos recursos? Bueno, este esquema está sacado de un sociólogo marxista norteamericano que se llama Jim O'Connor, James O'Connor, y él hace, digamos, esta clasificación del gasto público. Dice, el gasto público cumple dos funciones, una función de acumulación y una función de legitimación. La función de acumulación es aquella que sirve para facilitar la acumulación del capital, es decir, para facilitar el funcionamiento de la economía capitalista. Y dentro de los tipos de gasto que facilitan la acumulación distingue dos grandes tipos. A uno de ellos lo llama capital social, a otro lo llama consumo social. Capital social es aquella parte de la inversión que los capitalistas individualmente no acometen. No acometen por varios motivos. En primer lugar, porque a veces son demasiado grandes como para que los capitalistas individuales lo puedan acometer. Y es el caso típico de las grandes infraestructuras. Ningún capitalista, ahora es así, con la colaboración público-privada, por sí mismo a lo mejor se metería en montar la red ferroviaria de un país. Sin embargo, a todos los capitalistas les conviene que exista una red ferroviaria en el país. Luego, esa es la función, digamos, de facilitar la acumulación del capital vía la asunción de determinadas inversiones que los capitalistas individuales no harían. En otros casos, no es porque no tengan dinero para hacerlo, es porque el sistema capitalista está diseñado de tal manera que lo que prevalece es la propiedad privada. Y si uno hace una carretera y todos los demás luego pueden utilizar la carretera, pues se le ha jodido el invento al capitalista. Entonces, se tiene que socializar para compartir, digamos, el coste porque se va a compartir el uso. Otra forma de inversión, entre comillas, pero no deja de ser importante, es aquella que sirve para que la fuerza de trabajo se adapte mejor a las necesidades de la acumulación del capital. y para que avance la productividad general de la economía. Toda la investigación, toda la formación, digamos, profesional en el sentido de preparar a los trabajadores para que sean productivos forman parte también de ese grupo de gastos. Y además, en función de como hemos hablado antes, de que hay distintas situaciones y distintas correlaciones, incluso dentro de las propias clases dominantes, hay también inversiones que se socializan porque interesan a un determinado grupo de capitalistas que tienen más poder que los demás y consiguen que entre todos se lo paren. Bien, por ejemplo, ahora mismo se estaba, eso lo ha parado la consejería de Fomento que lleva la compañera Elena que estuvo aquí ayer hablando por la tarde, había una autovía que se estaba construyendo en el norte de Almería cuya única finalidad era facilitarle a la gente del negocio del mármol de Almería el poder sacar la mercancía para llevarlo al puerto de Valencia. Es un caso claro en el cual el poder de un determinado grupo empresarial obliga a socializar algo que si lo quiere y solo le sirva a él y solamente se justifica por él, lo debería de pagar él. Hay otro segundo conjunto de gasto público que también facilita lo que hemos llamado la acumulación del capital que es lo que ahí aparece con el nombre de consumo social. Hay determinados gastos que hace el Estado que abaratan el coste de reproducción de la mano de obra de la fuerza de trabajo y todo lo que tiene que ver con la sanidad todo lo que tiene que ver con el transporte público cosas en las cuales si los trabajadores tuvieran que pagárselo de su bolsillo acabaría encareciendo el coste de reproducción de la fuerza de trabajo y por lo tanto se traduciría en presiones sobre los salarios el Estado asume esos costes. Lo mismo que asume a través del mecanismo de la seguridad social pues las pensiones y las prestaciones económicas que se reciben cuando se está de baja. Si no, eso lo tendrían que pagar los trabajadores de su bolsillo. Haría demasiado cara la reproducción de la fuerza de trabajo y dificultaría por lo tanto que funcionara el mecanismo de la explotación. Y hay por último otro segundo gran grupo de gastos que son aquellos que cumplen la función de legitimación. La función de legitimación lo que persigue es eliminar digamos las fricciones sociales excesivas o las dificultades que se le pueden poner al capital para sacar adelante sus intereses. El subsidio de desempleo es evidentemente uno de esos mecanismos. Si no hubiera subsidio de desempleo habría riesgos de estallido social. Una manera de legitimarse el sistema es el subsidio de desempleo. Lo mismo ocurre con la reparación de los daños que se causan al medioambiente. Podrían ser fuente de conflicto. En algunos casos el Estado realiza inversiones y gastos para legitimarse ante el propio capital. Cuando el capital necesita expandirse hacia afuera porque no le basta por la tendencia que tiene a salirse del marco del Estado nacional el Estado juega un papel ayudando al capital en su expansión fuera de las fronteras del Estado y ahí tenemos a los reyes de España que parecen vendedores en vez de reyes. Lo único que hacen es darse por ahí paseos a ver cómo colocan el ave de la Meca o el puente de Panamá o el canal de Panamá. Bien, los gastos en represión y en orden público son también parte de la función de legitimación porque la legitimación se produce de dos maneras por las buenas o por las malas. Entonces, o te dan un caramelito o te dan un garrotazo. Lo que se pretende es, digamos, mantener a raya a las clases dominadas y desorganizarlas. Bien, pues vamos a ver ya cómo se materializa esto en lo concreto. Las políticas de gasto en España, eso que aparece ahí, millones de euros, el conjunto del gasto público de todas las administraciones en el año 2012. Fueron 491.881 millones de euros, es decir, el 40 y algo por ciento del Producto Interior Bruto Total del País. Y ahí veis cómo está repartido en lo que esto ya sí es una clasificación que viene en los presupuestos y en la contabilidad nacional, cómo viene repartido por las distintas funciones que se realizan. ¿Qué relación tiene este cuadro de funciones? Esto está tomado de los datos económicos del propio Estado. Con esa clasificación que hemos hecho antes de acumulación y legitimación y dentro de acumulación capital social y consumo social. Bueno, una de las pretensiones de este taller es que seamos capaces de hacer eso, de intentar identificar la correlación entre los datos que nos aparecen en los presupuestos y la función social, digamos, que ejercen esos gastos. Y ese es el trabajo que vais a hacer en el ratito que tenemos. Es importante destacar que esas clasificaciones a las que yo he hecho antes referencia, acumulación y legitimación, hay partidas de gasto que pueden responder a las dos razones, no solamente a una. Es difícil separar, por ejemplo, en el gasto de educación qué parte es la educación como formación de capital social, es decir, adaptación de los trabajadores al trabajo, a educación como consumo social. La gente tiene necesidad de progresar intelectualmente y no tendrían dinero para pagárselo y entonces es necesario que el Estado dé eso. Cuando yo he hablado de las funciones de acumulación y de legitimación parece como que hubiera un plan organizado para ver cómo el Estado capitalista se mantiene. No es solamente eso, es también el resultado de las propias luchas de clase que se han ido produciendo. Ya lo dije al principio y vuelven a aparecer aquí. Según se gaste más o menos y de una manera o de otra no es solo porque al capital le conviene, sino porque además los conflictos dan lugar a situaciones de equilibrio en las que se tienen que tomar decisiones que afectan al gasto. Ese gasto por funciones, es decir, para qué se dedica, también se puede mirar desde el punto de vista de en qué se gasta. ¿En qué se gasta? Una parte del dinero público se gasta en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras públicas. Otra parte del dinero público se gasta en darle transferencia en metálico a los trabajadores y a sus familias. Las pensiones son un ejemplo clarísimo de eso. O el subsidio de desempleo. Otras partes, como hemos dicho que todo el gasto público se saca de la plusvalía, otras partes vuelven otra vez al capital. ¿En qué forma vuelven al capital? Todo lo que el Estado compra en el mercado, es decir, todas las compras públicas, desde las medicinas de la seguridad social, los coches de la policía municipal o la obra que encarga de construcción de un hospital o un colegio o una carretera, vuelve otra vez al capital porque se compra en el mercado. Otra parte del gasto público se transfiere directamente al capital cuando se pagan las subvenciones agrarias, por ejemplo, de las que hemos hablado antes, aunque ahí habría que separar entre los pequeños campesinos y, digamos, las empresas agrarias capitalistas, pero todos sabemos porque lo hemos oído muchas veces que la mayor parte de las subvenciones de la Unión Europea se las lleva en las grandes empresas agrarias capitalistas, es otra forma de vuelta del dinero, digamos, al circuito del capital y los intereses porque quien presta dinero al Estado son los ricos, son los que lo tienen. Luego es otra forma de recuperar el gasto público. Como he dicho antes, también se da una redistribución interna entre clases. Puede ser que vuelva al capital, pero puede ser que a las grandes empresas constructoras le vuelve más dinero que el que le va, por ejemplo, a los agricultores capitalistas o a los fabricantes de equipos médicos. También entre los trabajadores se produce eso, hay una redistribución interna. Las cotizaciones, el ejemplo más claro, las cotizaciones de la subida social de los trabajadores pagan, digamos, la bolsa completa de las pensiones que reciben a su vez los trabajadores que están jubilados. Y puede darse también que una clase aporte más de lo que recibe y otra clase aporte menos de lo que recibe. Y aparte de eso, como lo que el Estado recibe, sus ingresos, y lo que el Estado pone, sus gastos, no siempre coinciden, sino que está el déficit precisamente como variable de ajuste, pues, no solamente hay redistribución dentro de las clases, de una clase a la otra, sino que también hay, como si dijéramos, entre comillas, redistribución en el tiempo. Dinero que se consume hoy y que se recaudará mañana, que es, en definitiva, el déficit. Bueno, en datos de la contabilidad nacional, que no son exactamente lo de los presupuestos, sobre 491.000 millones de euros, que es el gasto público total en España, hay 115.000 millones de euros, es decir, aproximadamente un 20%, que son las retribuciones de los trabajadores del sector público. Pero hay una partida aún mayor de 195.000 millones de euros, que son las prestaciones sociales, fundamentalmente, las pensiones. de manera que del orden del 39,8 por un lado y el 23 por otro lado, es decir, algo más del 60% del dinero del Estado va directamente a los trabajadores. Estamos haciendo una simplificación, también hay capitalistas que cobran una jubilación y estaría por ver si al presidente del Consejo del Poder Judicial lo podemos considerar un trabajador y está ahí dentro de esa remuneración de los asalariados, pero la gran mayoría de las personas que trabajan para la administración son trabajadores normales y corrientes y la gran mayoría de las personas que cobran pensiones han sido trabajadores normales y corrientes del sector privado y del sector público. Las partidas que van directamente al capital más evidentes son ese 6,4% a ver que esto no furula. Bueno, los 31.357 millones que ponen rentas de la propiedad son los intereses que se paga por la deuda pública. A eso hay que sumarle también, como son rentas de la propiedad, los alquileres que le pague el Estado a quien le tenga alquilados locales, pero vamos, la gran mayoría de ese dinero son los intereses de la deuda pública. Las 45.000 millones que aparecen ahí y transferencias de capital son subvenciones que se le dan a las empresas. Me salto esto porque tampoco es plan de que nos pongamos a ver el detalle de los números, no es lo interesante, lo interesante es despillar los conceptos. Ahí yo le he presentado en forma de contabilidad nacional, en forma de contabilidad presupuestaria y las que hayáis estado alguna vez en algún ayuntamiento y habréis visto los presupuestos o en la comunidad autónoma o por lo que sea, entendáis de esto, pues esto sonará, esto es simplemente la clasificación económica del gasto en la forma de presentar los presupuestos. Esto es básicamente lo mismo que lo otro, es decir, de aquí se puede establecer la relación con lo que aparecía en el cuadro anterior. La siguiente pregunta es, todos estos movimientos que se producen de la plusvalía socialmente generada a la que se le quita un bocado y que luego se redistribuye y que aparentemente por lo que hemos visto al menos el 60% va a parar a los trabajadores. ¿Modifican realmente la distribución de la renta o de la riqueza dentro de las clases sociales? Bueno, pues podemos hacer una pequeña simulación que es calcular el impuesto neto a los trabajadores y el impuesto neto a los capitalistas. El impuesto neto a los trabajadores es cuánto pagan los trabajadores de impuestos y cuánto vale lo que reciben del Estado, tanto directamente en forma de pensiones, por ejemplo, que es dinero, o subsidio de desempleo, como indirectamente a través del coste de los servicios públicos que ellos reciben, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Y podemos hacer el mismo razonamiento con los capitalistas. ¿Cuánto pagan los capitalistas tanto de impuestos de sociedades como lo que tributan por el capital dentro del IRPF y los distintos impuestos que pagan al consumo? También podemos saber cuánto pagan los capitalistas porque también consumen y por lo tanto también pagan el IVA. ¿Y qué es lo que reciben del Estado? Bien en forma de dinero o bien en forma de infraestructuras económicas que se construyen para que ellos las puedan utilizar y otro tipo de bienes y servicios que utilicen. La suma del impuesto neto a los trabajadores, es decir, lo que pagan menos lo que reciben, más la suma, más el impuesto neto a los capitalistas, lo que pagan menos lo que reciben, nos va a dar el superávit estatal neto. Es decir, si el impuesto neto de cada uno de ellos es positivo, eso quiere decir que el Estado se queda con más dinero del que luego devuelve a cada una de las dos grandes clases. Si el Estado tiene déficit, entonces, eso quiere decir que el Estado da más a las dos clases que lo que reciben. ¿De acuerdo? O sea, que el superávit estatal neto es lo mismo que el déficit público, solo que cambia de signo, para entenderlo. Aquí tenemos un cálculo del impuesto neto en dos años, en 2006 y en 2009. En 2006 los trabajadores aportaron 84.000 millones de euros netos al Estado, es decir, los impuestos que se les cobró menos los servicios que recibieron. En el año 2006 el capital recibió 66.000 millones del Estado, es decir, la diferencia entre los impuestos que pagó el capital y las prestaciones y servicios del Estado que recibió el capital. La suma de los dos, 84 más menos 66, nos da un saldo positivo. Si recordáis, eran los años felices de Zapatero que habíamos conseguido no tener déficit y devolvíamos dinero, para entendernos. en el año 2009 ya ha pasado la crisis, ya ha estallado la crisis en ese momento, el impuesto neto al trabajo es negativo, los trabajadores están recibiendo más de lo que pagan por su impuesto. El impuesto neto del capital es también negativo, están recibiendo más de lo que pagan de impuestos, bastante más que lo que recibían anteriormente. en el año 2009 el Estado tuvo un déficit público fenomenal. Fue cuando más alto lo tuvimos y a partir de entonces cuando vino el tema de apretar hacia el déficit. Eso está ahí representado en esa gráfica. Bueno, sí, vamos a ver. Yo creo que no hace falta, vamos, no nos vamos a parar en explicarla. La cosa es que el Estado tenía superávit en 2006 y déficit en 2009. Los trabajadores tenían un impuesto neto positivo, luego ese superávit del Estado que se utilizaba en devolver deuda antigua, lo estaban pagando los trabajadores. La deuda se le pide a los capitalistas. Los impuestos que pagaban los trabajadores quitando todos los servicios que recibían servían para devolverle la deuda a los capitalistas. El impuesto neto en ese momento era positivo. ¿Por qué se vuelve negativo en 2009? Porque empieza a funcionar uno de los mecanismos de legitimación que es el tema del subsidio de desempleo y lo que hace que los trabajadores reciban más de lo que paguen es que en el año 2009 toda la gente que había entrado en el paro a cobrar el subsidio sumaban lo suficiente como para que el impuesto neto de los trabajadores fuera en este caso negativo. Pero si os fijáis el impuesto neto de los capitalistas siempre es negativo y además cuando viene la crisis es todavía más negativo. En 2006 parte de lo que pagaban los trabajadores se lo quedaban los capitalistas y servía para reducir el déficit del Estado. En el año 2009 el Estado se endeuda para pagar los subsidios de desempleo básicamente pero sobre todo para pagar ese superávit fiscal de los capitalistas 108.000 millones de euros o sea 40.000 más que en el año 2009 en plena crisis. Bueno esto es para que entendamos un poco el papel que juega el déficit. algunas veces nosotros pensamos hay que endeudarse para poder hacer cosas pues tengamos cuidado con cómo funciona el déficit. Tengamos cuidado con cómo funciona el déficit. En último extremo ya lo decía más desde cuando él escribió la deuda pública es un instrumento de darle el poder sobre el Estado al poder financiero y al capital financiero y lo sabemos porque es lo que está ocurriendo ahora mismo precisamente mandan más que nunca porque les debemos más que nunca. Bueno en este cuadrito y ya voy terminando he cogido los mismos grupos de gastos funciones de gastos que hemos visto antes lo que es orden público y seguridad asuntos económicos la protección del medio ambiente vivienda y servicios comunitarios salud cultura actividades recreativas es decir deporte educación protección social y lo he desgrosado para que veamos qué nivel de la administración del Estado corre con ese gasto. Entonces si veis defensa y eso lo sabemos todos corresponde 100% a ahí eso que pone ahí administración general del Estado o sea el Estado central Madrid para los que no somos de Madrid en las comunidades autónomas son las corporaciones locales diputaciones y ayuntamientos y SS es la seguridad social que en las cuentas aparece a parte distinta de la de la administración general del Estado porque es verdad que es una administración diferente de la administración general del Estado el 100% de defensa corresponde a la administración general del Estado el 83% la penúltima línea de protección social corresponde a la seguridad social porque el 83% del gasto en protección social es precisamente el gasto en pensiones de la seguridad social hay una parte no cero en el Estado las comunidades autónomas y los ayuntamientos entre otras cosas porque existen las mutuas las mutualidades con las que se le pagan las pensiones a los funcionarios que no son la seguridad social los funcionarios no cobran la pensión de la seguridad social lo cobran de los presupuestos el servicio público de educación la siguiente línea subiendo para arriba está financiada al 91% por parte de las comunidades autónomas la participación del Estado es marginal un 4% la participación de las corporaciones locales un 5% es también marginal sabéis que los ayuntamientos corren con los gastos de funcionamiento de los colegios es decir de la parte de la primaria y muchos de los colegios son propiedad de los ayuntamientos salud que también la otra gran transferencia a las comunidades autónomas depende en un 92% de los presupuestos de las comunidades autónomas solamente en un 4 un 1 y un 2% de los otros organismos si pensamos en las corporaciones locales veremos que los ayuntamientos las dos partidas principales o las dos funciones de gasto principales de los ayuntamientos son la de protección del medio ambiente porque aquí está metido el agua y el alcantarillado y todo eso y la de vivienda y servicios comunitarios vemos que en orden público y seguridad hay una participación significativa de los ayuntamientos eso es el coste de la policía municipal sin embargo la parte principal la sigue teniendo el Estado el 55% y probablemente en orden público y seguridad me llama la atención lo importante que es la partida de las comunidades autónomas porque debe ser algo más que las policías autonómicas porque no es suficiente la chancha y la mosos de escuadra para explicar eso bien podríamos hacer un cuadro también sobre cuánto de los gastos de personal cae en cada lado cuánto de los gastos por transferencias cae en cada lado he puesto las dos más importantes el personal y la inversión pública formación bruta del capital es la inversión pública el 60% del personal del gasto de personal está en las comunidades autónomas es lógico si tienen sanidad y educación que son digamos los servicios públicos que más empleados tienen con diferencia pues es lógico que tengan el 60% el Estado y las corporaciones locales tienen prácticamente lo mismo un poquito menos las corporaciones locales y en cuanto a la inversión también son las comunidades autónomas las primeras pero ya con menos diferencia respecto de las demás y una vez más el Estado y las corporaciones locales tienen más o menos parecido peso en la inversión y las